¿Qué pasa con los elefantes? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los elefantes. La palabra elefante proviene del latín elefas, que se cree era usada para denominar al marfil antiguamente. Lo cual tiene sentido, porque algo que hacen estos animales peculiares es el marfil de sus colmillos. Hay dos especies de elefantes, el elefante asiático y el elefante africano. Para diferenciarlos vamos a mencionar lo más notorio. El elefante africano es más grande, tiene las orejas más grandes. Y si las extiendes, no te digo que las extiendas de verdad, porque no creo que le guste. Pero si las extiendes, tiene un parecido con el continente africano. Así que elefante africano, orejas del continente africano. Elefante asiático, papita alay. La nomatopeia del elefante es el barrito. No, no ese barrito. Así como la gallina cacarea, el elefante barrita. Lo cual suena a barriguita. Pueden pesar entre 2 a 6 toneladas, lo cual lo hace el mamífero terrestre más grande. Pero no es nada en comparación con el animal más grande del mundo. La ballena azul. Chúpate a ese elefante. Son animales muy inteligentes. Es más, junto con los humanos, algunos simios y delfines son de los pocos animales que pueden reconocerse en un espejo. Además, usan herramientas. Y su memoria es también impresionante. Estudios han demostrado que pueden reconocer y saber la posición de hasta 30 miembros de su familia mezclados en un grupo mayor en un determinado momento. Imagina que te vas de compras con 4 miembros de tu familia en temporada navideña a una tienda llena y tienes que estar todo el tiempo sin perderlos de vista. Los elefantes hacen eso, pero con 30. O sea, no te crean muy listo. Otra muestra de esta inteligencia es la ejecución de rituales cuando mere un miembro del grupo. Cuando alguien en el grupo está muy enfermo, intentan salvarlo, cuidando de él y alimentándolo. Y luego que fallece, otros miembros del grupo visitan al fallecido y guardan silencio. La verdad, este comportamiento es increíble. Pese a que los elefantes pueden presentar algunas muestras de emociones similares a las humanas, como alegría y pena, no está demostrado que sientan lo mismo que nosotros o en la misma medida, por la simple razón de que no podemos medir las emociones. Pero de que sienten, sienten. Algunos se atreven a decir incluso que lloran de pena. Tocarse es una importante forma de comunicación para los elefantes. Para esto utilizan sus trompas, que son muy especiales. Una trompa de elefante tiene alrededor de 100.000 músculos diferentes. ¿What? Las usan para cavar y levantar objetos pesados, pero también en rituales de aparamiento. En la trompa también están las fosas nasales, las cuales les sirven para respirar. Algunos piensan que por ahí toman agua, pero esto no es verdad. Usan esta para succionar el agua y luego la regresan a su boca. O sea, toman agua con moku. Tampoco es verdad que le tienen miedo a los ratones. Es un mito propagado por la televisión y el cine. En realidad les inquieta a cualquier animal pequeño que se mueva rápido, como las abejas y las hormigas. Incluso animales un poco más grandes, como los perros. Lo que sí es verdad es que es muy raro que tengan cáncer, ya que tienen un gen que suprime los tumores cancerígenos. Las mamás de elefantes pueden dar a luz hasta los 50 años, y su periodo de gestación es de casi 22 meses. Es el más largo entre los mamíferos, y cuando nace un bebé elefante puede pesar 91 kilos. Y... es muy juguetón. Oh... Sería muy bonito que se quedaran de ese tamaño y nos acompañen como mascotas, ¿no? Pero no, ese no es el caso. Además debes tener en cuenta que la domesticación de elefantes ha sido sólo posible con los elefantes asiáticos, no con los africanos. En la actualidad, los elefantes se encuentran en peligro de extinción debido a la caza ilegal. En sólo tres años, más de 100.000 elefantes han muerto en manos de cazadores furtivos, quienes los buscan por el marfil de sus colmillos. Aunque la mayor parte de este tráfico se dirige a China, tú contribuyes si compras cosas hechas de marfil. Así que por favor no lo hagas, no seas... ya sabes. Sólo digo. Algunos piensan que los elefantes tienen arrugas en las rodillas porque juegan con canicas, y que tienen las orejas grandes porque si no, ¿dónde guardan las canicas? Pero esto no es verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!